Debido a la emergencia por el COVID-19 y siendo el uso de la mascarilla una de las medidas preventivas, actualmente se cuenta con la escasez de estas, por lo cual la Municipalidad de Usulután se ha dado a la tarea de llevar a cabo trabajos de elaboración de mascarillas con tela quirúrgica. Bueno, ahorita estamos en una elaboración de mascarillas para beneficio para todo el pueblo salvadoreño, todos los que lo necesitan y pues nomás aquí trabajando por parte de la alcaldía, el señor alcalde pues está elaborando estas para regalar a todo el pueblo salvadoreño. Un poco, sí, llevo un poquito de trabajo, pero agarrando la táctica pues se hace luego. Estas mascarillas están siendo elaboradas con tela quirúrgica, con la finalidad de que sean más efectivas que las telas comunes. Algunas llevan filtros, nomás de que esta tela no es tela común, esa es quirúrgica. Entonces esta tela no es tela común, digamos, como la que están haciendo que son de zincatec, de lo que sea, esta no, esta tela es quirúrgica. En la elaboración de estas mascarillas están trabajando un grupo de mujeres, quienes día con día están elaborando una considerable cantidad, con la finalidad de regalarlas a la mayor cantidad de personas posibles. Pues hasta el momento sí, pues porque la verdad que nos convocaron acá a colaborar y aquí estamos colaborando en grupo, todas unidas aquí pues por el beneficio de todo el pueblo, porque es necesario, aunque estas mascarillas dicen que no son útiles, pero todo es útil con tal de protegerse. Se espera que estas mascarillas sean entregadas a la brevedad posible a todo el pueblo usuluteco. Con imágenes de Alberto Portillo, Stephanie Cruz, Impacto Noticias.